buenos días buenos días 4 y 21 minutos de la mañana vamos a empezar a hacer el club 4 am consiste en hacer ejercicios durante 30 minutos voy a compartir los ejercicios del día de hoy 15 minutos yoga 15 minutos fortalecimiento muscular recuerda que durante los primeros 15 minutos hacemos respiración profunda consiste en inspirar contando 3 segundos aguantamos la respiración contando 6 segundos exhalamos contando 9 segundos y así sucesivamente en los ejercicios físicos hacemos 3 repeticiones repeticiones de pasamos 20 repeticiones con 3 series así que éxitos y bendiciones iniciamos este es un vídeo sin editar buenos días mientras muchos duermen nosotros hacemos la diferencia éxitos en poderate 4 am 4 am néstor alfaro gracias éxitos 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 13 14 14 15 16 15 15 Gracias. 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 Ahora hacemos ejercicios para fortalecer músculos. 3 de 10 de 20 repeticiones. Éxitos. Bendiciones. Gracias. 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 ignos a mi 70. Feliz día. Éxitos. Gracias. Por seguirme. Creo que estos ejercicios a ustedes rare han servido de inspiración. Éxitos. Félix día.